Música Pues hay mucha gente que me conoce y me ha estado apoyando favorablemente Yo agradezco la situación porque me doy cuenta de que de esa manera pues me tienen cierta estimación Música También las personas pasan de corazón Todo esto no lo he recibido con las manos, lo he recibido con lo de acá Música Música Música